Hola, mi nombre es Marca Fernández, trabajo en Teleperformance España, concretamente en el SAI de Coruña. Es la primera vez que me presento al For Fan Festival en la categoría de fotografía y aquí os dejo mi composición, ya que una imagen vale más que mil palabras. Espero que os guste. Gracias por ver el video.